Hola, acabo de llegar de Bruselas, ¿sabes? Y me ha super mega encantado esta ciudad. Es super sorprendente, ¿sabes? Me super encanta. Pero no solo por los monumentos que atesoran, que atesoran un montón de tesoros. Es un monumento casi íntegro, sino también por su gastronomía, su cultura gastronómica. Es acojonante. O sea, cogen una patata, fríen patatas fritas y se las comen con mejillones. Y está buenísimo. Espero que no se hayan ofendido los brusistas, bruselianos. Ay, por Dios, ¿cuál es gentilicio de Bruselas? Brusilianos, brusilios, brusianos. Ah, bueno, y me encanta también el Atomium. Uy, el Atomium, de verdad, te lo digo. El Atomium es una cosa que no pasa desapercibida así como así. Bueno, pues venga, adiós. Os recomiendo que vayáis, pero con muchísimo, de verdad, a Turín. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.